Y que... Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Carrella con el Madrid Y vamos a continuar hoy No vamos a estar con el Madrid, hoy vamos a estar con la selección española Porque vamos a disputar la Eurocopa de 2028 Va a ser el último episodio en vídeo de esta serie Ah sí, va a ser el último episodio en vídeo de esta serie Y bueno pues, vamos a despedirla, como digo, con la Eurocopa de 2028 con la selección española A partir de aquí, puede que hagamos un directo, dos directos, no lo sé Pero ya no vamos a ver nada más en vídeo, esto tengo que hacer con el Madrid Con esta final ya de la nueva temporada, acabamos la serie Y bueno, ya hago un directo para terminar las 15 temporadas o ya veremos lo que hacemos Pero la serie en vídeo acaba hoy aquí Vamos a ver qué grupo nos ha tocado, que bueno, no es un grupo muy difícil Vamos a ver los grupos de la Eurocopa Comentamos así los que pueden ser favoritos Vemos nuestra selección Y oye, pues empezamos a jugar la Eurocopa y vamos viendo si somos capaces de ganar o no Está cargando, le he dado, está cargando Bueno, pues se ha quedado pillado también eso No, 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 está cargando, está cargando Está cargando, pero se ha pasado a lo mejor un minuto para cargar eso En fin, vamos a ver los grupos, vale, he parado, estamos justo a día 17 Cuando se juega la primera jornada del grupo A Y vamos a verlo Rusia, Bélgica, Grecia y Polonia Apuesto por Bélgica Y apuesto... Voy a apostar por Polonia porque el Riyan de Lewandowski tiene ya 89 de media El Riyan de Lewandowski tiene ya 89 de media, que lo he visto por ahí antes Y venga, apuesto por Polonia en esa segunda posición Creo que se clasifican las dos mejores terceras Claro, apostar por una tercera, pues quizá apostaría por Rusia, por delante de Grecia Pero ya el tercero es... No puedo decir si se va a clasificar este tercero o se va a clasificar el otro En el grupo B Apuesto por claramente Inglaterra y Holanda, ¿no? También acompañan Rumanía y Suiza, en caso de que haya se clasifique una tercera de este grupo Creo que sería Suiza Grupo C Con Francia, Alemania, Portugal y Turquía Aquí empiezan los problemas Aquí hay que decantarse por dejar fuera a Francia, Alemania o Portugal Pues hombre, Francia tiene Mbappé Portugal tiene a Joao Félix Alemania tiene a Kei Havertz Hombre, de los tres es el peor, ¿no? Pero, pero no sé Yo creo que Alemania tiene unas selecciones muy potentes Cierto es que ganamos nosotros en un amistoso En el último varón de selecciones Quizá, venga, vamos a apostar porque Alemania acaban tercera posición Y porque Joao Félix y Mbappé consiguen pasar sí o sí A la siguiente ruta que serían los cuartos en final Aún así, creo que, bueno, podría pasar perfectamente también Alemania Podrían pasar las tres de este grupo, ¿no? Turquía creo que claramente acabará En última posición después tenemos un grupo D Que es el nuestro, que es bastante facilito Con Dinamarca, Escocia y Gales Creo que Dinamarca pasará en segunda posición Y en caso de meterse una tercera Bueno, no sé, Gales, supongo, con el Guillermo Bale por ahí Por decir una, la verdad Vale Pues eso es lo que tenemos en esta Eurocopa de 2028 Que vamos a comenzar ya Que da comienzo ya En cuanto yo avance este día La Eurocopa ya ha comenzado Jugador lesionado No me digas que es un jugador de la selección Porque... ¿Quién se ha lesionado? Si ha lesionado, matáis el hit con la selección holandesa Siete días fuera Siete días es prácticamente perderse lo que le queda de fase de grupos Holanda... Bueno, Holanda yo creo que se iba a clasificar en ese grupo Voy a mirar, se ha comenzado ganando Tío, madre mía, de verdad Lo que tarda en cargar un menú de mierda Por favor ¿Qué es un menú de mierda, tío? ¿Qué es esto? ¿Por qué tarda tanto? Esports Hola Estoy cargando una Eurocopa Que no es... Es que son cuatro grupos de mierda con cuatro selecciones, tío Bueno, Holanda ha ganado su partido a Suiza Se enfrenta a Rumanía Se enfrenta a Holanda Creo que... Para el partido contra Inglaterra podría llegar, eh Eh... ¿He dicho se enfrenta a Holanda? Sí, creo que he dicho se enfrenta a Holanda Bueno Para el partido contra Inglaterra creo que podría llegar Bueno, la selección nuestra Que no la he enseñado He puesto a Sanz Martín de titular Por delante de Dani Ceballos Porque tiene ahora la misma media Y Sanz Martín es jugador No es eso que he dicho Pues mira, pues titular Pues titular y ya está Nuestra selección es esta con Kepa Pedro Porro Javi Hernández Mario Hermoso Y Mere Pérez En defensa Rodri Sanz Martín Y Fabián en el medio Arriba Ariel, gilipollas de la moto Junto con Miquel Oyarzabal Dani Olmo Y Mariano García Ya hay jugadores que han bajado aquí de media Eh... Grimaldo que ya se ha caído del once Rodri y Fabián han bajado los dos Oyarzabal también ha bajado También se cayó a Dorio Zola del once El once ahora mismo es este El once ahora mismo es este Creo que es competitivo El jugador que menos media tiene Esos 35 Que es su lateral Que al final tampoco es lateral ese De tanto nivel, ¿no? Entonces creo que tenemos un equipo competitivo Yo creo que podemos ganar la Eurocopa Creo que tenemos equipo Para poder ganar la Eurocopa Sobre todo ahí con Mariano García en punta Con... Con Mere Pérez En ese lateral izquierdo Sanz Martín Los dos jóvenes jugadores que ya van apareciendo Fabián que ha sido importantísimo en la serie En el Madrid En Rodri también Que ahora mismo sigue siendo titular del Madrid Tengo varios jugadores por ahí que Que son de un gran nivel, ¿no? Y que yo creo que podemos hacer cositas Los suplentes son estos Con Gabilán en portería Bueno Realmente está Pau López por ahí Pero bueno, tengo que estar Gabilán De todas formas los suplentes no creo que jueguen Gabilán, Godriozola, Sánchez Rivas, Castillo Grimaldo Marroca, Ceballos, Fornals Arriba, Carlos Suárez Javi Pogado Y Marco Asensio Tiene que pasar aquí la convención de motoristas Los motoristas Los motoristas de la vida De la vida Comenzamos contra Escocia, ¿vale? Si me dejan Si me dejan, tío Es una calle por la que no debería haber tráfico nunca, jamás Y lo hay Y me molesta 4-1 ganamos a Escocia Comenzamos con una victoria Con una goleada Doblete de Fabián Y doblete de Asensio saliendo desde el banquillo Ojo Marco Asensio Que ya marcó un póker No sé quién fue Pero a Grecia, creo Creo que a Grecia Le marcó un póker En En un Parado internacional Vale, a ver Me ha quedado libre aquí ahora un hueco Mira, Saunders Actívate Actívate Que a Alexandra no le está flojo Saunders se activa Se activa Bien 82 y media Bien Me parece correcto Habrá que ver como Qué plantilla hacemos para la décima temporada Habrá que ver Habrá que ver qué hago con lo que queda de serie Con lo que queda de De modo carrera Que son seis temporadas Habrá que ver qué hago con eso Bueno Primero partido Bien Y segundo partido Confío en que también Dinamarca ha ganado a Gales Lo he esperado Y ahora somos nosotros Somos nosotros Los que nos enfrentamos A Gales Gales España Ganamos 0-2 de nuevo Con gol de Marco Asensio Que lleva tres goles Y ahora mismo es el pinchisti del equipo Siendo suplente Ha marcado Mere Pérez Grande Mere Pérez Ha fallado un penalti Miquel Ollar Zaval Y ha marcado Como decía ese gol Marco Asensio Pues vale Pues 0-2 6 de 6 Y clasificado 6 de 6 Y clasificados No como primeros Pero si clasificados Ahora bien Ahora queda la duda Hago rotaciones aquí Y me la juego A perder el primer puesto Hago rotaciones En la última jornada A fase de grupos Estando ya clasificados Y me la juego A perder el primer puesto Cambio a los que estén Cansados solo Me parece mejor opción Me parece mejor opción Cambiar solo A los que están cansados Es decir Quitar a Javier Nález Quitar a Mario Hermoso Quitar Ferdán Ruiz Y quitar A Sánchez Martín Que son los 4 Que yo estoy viendo aquí Más tocados Incluso Le vamos a dar la oportunidad A Marco Asensio De jugar de titular Voy a poner a Marco Asensio De titular Pues mira Por hacer el cambio Porque ha marcado 3 goles Porque ha llorzado La falla de un penalti Y Creo que no hay que Dar más explicaciones El que no ha marcado todavía Y espero que ahora Es Mariano García Tercera jornada de esta fase de grupos 4-0 No ha marcado Mariano García Pero bueno No pasa nada Ha marcado Castillo Nuestro central Daniel Olmo ha hecho un doblete Y Mikel Ollazabal Que le ha servido Le ha servido este toque de atención Oye un toque de atención Marca gol Y todos contentos Pues llegamos a cuartos Y ya vemos que nos ha tocado Alemania Vamos a Ir por partes Vamos a ir por partes Primero Recuperamos Nuestro anuncio titular Con San Martín Con Fabián Con los centrales Con Mikel Ollazabal Que le ha servido este toque de atención Vale Y ahora Bueno antes estaba De capitán Fabián Ahora está Rodri ¿Alguno tiene el atributo de liderazgo? No creo No tiene pinta No Efectivamente No lo tiene nadie Pues entonces Se lo voy a dar a Fabián No es el que lo tenía Vale Eso por un lado Por otro Vamos a ver Como han acabado los grupos Nos ha tocado Alemania Lo que no quiere decir Que Alemania haya pasado Primera o segunda Puede haber pasado Como una de las mejores terceras Vamos a ver Quien ha pasado Y que enfrentamientos hay Cuando cargue esto Porque esto tiene unos tiempos de carga Que madre mía De verdad EA Sports ¿A qué jugamos? No sé a qué jugamos Pero nosotros ahora mismo Estamos a tres partidos De ser campeones de Europa Eso es así A tres partidos El primero será contra Alemania No será fácil Pero ya ganamos Alemania No lo amistoso Bueno veo por ahí Rusia Veo Escocia Bueno 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 Espérate A ver a ver Si pasan las dos primeras Son ocho No claro Aquí hay Aquí hay ocho Ah no 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 pasan las mejores terceras Es que la vida real Si pasan las mejores terceras Es que la vida real Creo que son seis grupos Es que estos son Es que como aquí Las competiciones No están bien Las competiciones internacionales Si no me equivoco Son seis grupos Y pasan Claro Seis por dos Son doce No No pasan No 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 Seis por dos son doce Y las dos mejores terceras Serían catorce No no tiene sentido O pasan las cuatro mejores terceras En ese caso Pasarían dieciséis Y con dieciséis Ya haces unos octavos Final Eh sí Diría que sí Que son seis grupos Y pasan Las dos primeras De cada grupo Y las cuatro mejores terceras Puede que sea Puede que eso sí sea Bueno aquí Aquí no Aquí han pasado las dos primeras Y ya está En el grupo Ha pasado Bélgica Y ha pasado Rusia Por delante de Polonia Me sorprende Porque Polonia tenía El riyén de De Lewandowski Y seguramente tenía Por ahí el riyén De Lucas Pise No sé Creo que Polonia podría haber pasado En el grupo B ha pasado Y ha pasado Holanda Lo he esperado En el grupo C Francia Y Alemania La Portugal De Joao Félix Queda fuera En esta fase de grupos Pasa la Francia De Mbappé Y la Alemania De Kai Havertz Aquí han pasado La leaterna De Jadon Sancho Y la Holanda De Frenkie de Jong Y Marais de Lig Ojo Es que tenemos jugadores En todas Prácticamente Bélgica Pues no mira No tenemos ningún belga No tenemos ningún belga En Alemania Ha pasado también Niklas Sur Niklas Sur Y con nosotros Pues ha pasado Escocia Escocia por delante De Dinamarca ¿Por qué? Por la diferencia de goles Porque yo he ganado 4-1 Escocia Y 4-0 Dinamarca Y después Dinamarca Ha ganado 1-2 A Gales Y Escocia Ha ganado 2-0 Ahí es toda la clave En los goles Sorprendente Que Dinamarca Acá de fuera Pero así ha sido Pues nada Pues con esto Bélgica Bélgica Holanda Francia Escocia Iglaterra Rusia Y España Alemania Creo que hay dos Bastante claros El Francia Escocia Y el Iglaterra Rusia Deberían pasar Francia E Iglaterra A semifinales Y después Bélgica Holanda Y España Alemania Voy a tirar por Mis holandeses Si voy a tirar por Frenkie Y yo Y matáis el I Y en nuestro Enfrentamiento Contra Kai Havertz Y Niklas Sule Entre otros Voy a apostar Por nosotros mismos Creo que vamos a Aposar nosotros Para la selección Española ¿Lo conseguiremos? No lo sé Pero tenemos que Confiar en ello Bien Como ahora viene El cambio de temporada Pues hacemos aquí Una pausa Y volvemos Cuando ya estemos En la nueva temporada Y ya pues No vayamos a enfrentar A Alemania Estamos listos En la nueva temporada Temporada 28-29 Décima temporada De Mundo Carrera Que le iniciamos ahora Al margen de que De que Bueno Oficialmente Empieza ahora ¿Vale? Y ya Para nosotros Empezará en otro momento Pero Oficialmente empieza ahora Bueno Ha habido cambios de valoración García Mariano García Se planta 91 de media Claro Absoluto Y diría que el único Que ha variado Su valoración media La verdad Diría que es el único Bueno pues Con Mariano García Con 91 de media Que espero que lo estrene Con su primer gol En esta Eurocopa En este enfrentamiento Contra Alemania Cuartos de final De la Eurocopa España Alemania Con Sos Martin Con Mariano García Y con Serge Naby Marcándole 96 Quedamos fuera De la Eurocopa Anda la mierda tío En serio En serio Jugando con defensa De 3 3-4-3 Jugando O 3-4-1-2 O no sé No sé que ha jugado Pero me ha ganado Alemania Me ha ganado Alemania Con un Mario hermoso Que ha sido expulsado A minuto 57 del partido ¿A qué juega Mario? Mario ¿A qué jugamos Mario? ¿A qué jugamos Mario? Pues Mario García Pues se ha marcado Su primer gol Estrenando su 91 de media Pero no nos ha servido Para llegar a las semifinales Caída Caída Decepción absoluta Quedamos fuera de la Eurocopa Después de una expulsión De Mario hermoso Mario hermoso Nos deja Sin el sueño De ganar una Eurocopa Con la selección española Creo que teníamos equipo Para ganar De hecho Me gustaría ver Concele Alemania Porque no conozco A la mitad de los jugadores De Alemania Simplemente Echar un vistazo A ver que Que tenía Alemania Realmente Efectivamente Ha jugado con 3 Línea de 3 Ya lo sabía Me ha marcado Un Nagri de 83 de media Un Nagri que tiene que estar Ya en el final de su carrera Eh Eierstein De extremo derecho Eh No sé si este Eierstein Es el que yo conozco Bueno no sé Hemos perdido contra Alemania Somos mejores con Alemania De hecho ganamos Alemania En un amistoso Sin demasiados problemas Pero no hemos sido capaces De ganarles ahora En estos cuartos de final ¿Qué nos deja esto? Hombre Esto nos deja que Vamos a ver Quien gana en la Eurocopa Ya por lo menos Vamos a ver Como termina esto No sé hasta que punto Avanzar realmente Me voy a meter Esto va a tardar Ahora media hora Encargarme los partidos Porque Bueno Pues así ese juego Tarda media hora Para absurdar en todo Cuando tú quieras Sin prisa No no me pongas El torneo de pre-temporada Quiero ver la Eurocopa Aunque me hayan eliminado Pero bueno Habrá que ver ¿Qué ha pasado? Ha pasado que Holanda Ha ganado Bélgica Yo apostaba por los holandeses Ha ganado Ha ganado Francia Y ha ganado Inglaterra Los únicos que hemos fallado Hemos sido nosotros Pues hay un Holanda-Francia Un Frenkie de Jong Y Matais Elik Contra Lucas Hernández Y Kylian Mbappé Por supuesto Y en la otra eliminatoria Hay un Inglaterra Alemania Un Jadon Sancho Un Jadon Sancho Y Alexander Arnott Y tiene Alexander Arnott Contra Niklan Sulev Y Kay Habens Hay Ocho jugadores nuestros Aquí Hay ocho jugadores nuestros Aquí Dos titulares ingleses Dos titulares alemanes Dos titulares franceses Y dos titulares holandeses Ocho de nuestros Once titulares Están aquí En las semifinales De la Eurocopa Los otros son Rodri Que ha caído con nosotros Yo feliz con Portugal Que ha caído con los falsos grupos Y Yano Black Que ni siquiera ha jugado a la Eurocopa Es que a Yano Black La selección la acompaña Pues a ver ¿Cuánto puede tardarse De jugar estos partidos? No tengo ni idea Nuestra eliminatoria Era la última Contra que empieza A cinco, seis, siete En día ocho A lo mejor ya se habían jugado Las dos semifinales Bueno, no he hecho apuestas No he hecho apuestas No he hecho apuestas ¿Qué eliminatoria era? Era Holanda-Francia creo Es que Mbappé Yo tiro por Mbappé Y después El de Inglaterra-Alemania Tiro por Inglaterra Por Jiton Sancho Vamos a ver qué ha pasado Me tengo que meter aquí A que cargue media hora Para poder mirarlo Es una pena Pero Así está Así está la cosa ¿Me dejas por favor? Hola Hola En Sports Alguien Gracias Campeonato Europeo Tenemos ya final Tenemos ya final Francia y Inglaterra Francia y Inglaterra He apostado por Mbappé y Sancho Y efectivamente Mbappé y Sancho Se verán las caras En la final El 9 de julio No sé si yo he parado El día 8 creo Bueno pues Mbappé y Lucas Contra Cedra Alexander-Arnold Y Jiton Sancho Un lateral Con un jugador De 99 de media Por un lado Otro lateral Con otro jugador De 99 de media Por el otro Es lo que nos Depara en esta Final de la Eurocopa 2028 ¿Mbappé o Sancho? Creo que Mbappé Tío yo creo que Mbappé Va a ganar Creo que Mbappé Va a ganar Creo que Mbappé Va a ganar Vamos a avanzar Hasta el día 10 Que ya se habrá jugado La final El día 9 Y lo dicho Yo creo que Yo creo que Francia Va a ganar La Eurocopa ¿Tenemos noticias? Tenemos noticias Francia Venció a su rival Inglaterra Y Francia Es campeona De Europa La selección francesa De Mbappé De Lucas Hernández Vemos ahí De Dembélé De Mbélé De Lapport De otro a la derecha Que ahora mismo no sé quién es Bueno Francia que ha ganado Argentina ha ganado La Copa Sudamérica Pero solo tengo jugadores europeos O sea Tengo un 11 En el que solo tengo jugadores europeos Puede que eso cambie Puede que eso cambie Puede que haya Una nueva generación De futbolistas Que esté llegando ¿No? Puede que haya Un nuevo jugador De 92 y media Que regrese al equipo A ver Si lo encontramos Puede ser ¿No? Puede ser Que alguien vuelva al equipo Puede ser Que hayan vuelto Jugadores de cesión Y que esos jugadores Que vuelven de cesión Pues tengan oportunidades Puede ser ¿No? Por ejemplo Puede ser Vinicius Junior Mariano García Que vuelve ¿No? Marlenechea ¿No? Lo Bren Puede ser que vuelva Odegar que bajado de media Bueno Todas estas cositas Y mucho más Lo veremos En el próximo episodio Próximo episodio Que será en directo Por supuesto Casemiro Que no se ha ido Que no se ha retirado Que se retira esta temporada Y que nos lo vamos a comer Enterito A Casemiro En fin Nada más por aquí Yo creo que dejamos el episodio Aquí Espero De verdad Que os haya gustado Esta novena temporada Una pena Lo de la selección Yo creo que podríamos Haber ganado La Eurocopa Yo creo que podríamos Haber ganado La Eurocopa Eso de Alemania Una Alemania A la que ganamos En un vistoso Hemos acabado perdiendo La prórroga Después de estar Con un jugador menos Con la pena La eliminación Pero bueno Nos vemos Dentro de los días Con la décima temporada O con el directo Ya final De modo carrera De Madrid Nada más por aquí Pero esto Acaba ya Dentro de poco FIFA 21 Los espero a todos En el canal El primer vídeo De FIFA 21 Del modo carrera De Madrid Aviso de que será épico Aviso Y sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Cracks A ver